Cuando yo te lo compuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando Jórate el humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Por el tiempo a mí también te he abandonado, y ahora vives, infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste, delicado Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada, caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Me abandonaste por ser pobre, gritas a ti con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, que vive feliz, con el mundo grande Todo lo que te di, después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti ¡Bacila! ¡Emanuel Palomares! No sabía de tristeza ni de lágrimas de nada Que me hiciera entornar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Hasta que te conocí, y la vida con tu amor, no te miento, fui sufrir, aunque fue muy poco amor. Y muy tarde sobre ti, que no me debía amar jamás, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Y muy tarde sobre ti, que no me debía amar jamás, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Y muy tarde sobre ti, que no me debía amar jamás, porque ahora pienso en ti, más que ayer. Y muy tarde sobre ti, que no me debía amar jamás, porque ahora pienso en ti. Y muy tarde sobre ti, que no me debía amar jamás, porque ahora pienso en ti. Y muy tarde sobre ti, que no me debía amar jamás, porque ahora pienso en ti. Y muy tarde sobre ti, que no me debía amar jamás, porque ahora pienso en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!